Bueno, pues yo colaboro habitualmente con ONGs porque no me cuesta nada ayudar a gente que lo necesita y porque, como dicen que los famosos, damos ejemplos, pues si con esto ayudo yo a animar a la gente a que también se vuelva más solidaria, pues mejor que mejor. Yo la verdad es que me siento bastante bien, sobre todo cuando voy por la calle y me encuentro a los chicos y las chicas estas que reclutan socios para las ONGs, les digo, no, no, es que yo ya soy socio, de hace tiempo, y quedo como un rey. No, la verdad es que siempre hay tantas ONGs que, alguna seguro que trata un tema que te toca especialmente, algo que te parece una injusticia y ellos son los que mejor saben tratar esos temas, así que yo creo que os propongo una cosa, que el día 8 de junio salgáis a la calle y si sois solidarios os deis la vuelta de alguna prenda, ¿sabes? Una camiseta, yo que sé, lo que veáis. ¿Por qué? Pues para darle la vuelta a las cosas y vivir en un mundo mejor. Somos unidos para cambiar el mundo.